Buenas noches Iglesias en el Lugar Santísimo, ¿cómo estamos hoy? Espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos de nuevo en Citas con Dios y bueno, hoy vamos a seguir conversando un poco acerca del tema de la ansiedad enfocado desde otro punto de vista. Yo les cuento que la ansiedad es un tema que se puede incluso presentar desde la niñez, en niños, en jóvenes, en adultos y en cada una de las etapas lo podemos obviamente observar de diferentes maneras, según comportamientos, formas de actuar y hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. En realidad hoy me inquieta al Señor hablar acerca del afán, el afán que es algo que nos puede estar acompañando casi en todos los días de nuestra vida, dependiendo en dónde nos movamos, en dónde nos desempeñemos, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestras responsabilidades. El afán juega un papel muy importante en la ansiedad. Cuando estamos afanados, el afán nos lleva a angustia, nos lleva a estresarnos, nos lleva a hablar mal, a contestar con mal humor, incluso dañar las relaciones momentáneamente con los que están en nuestro entorno, cuando tenemos cosas que hacer y esto desencadena una cantidad de cosas que hacen que nuestro bienestar esté en peligro. Nuestro bienestar es algo que debemos cuidar constantemente para nosotros y para los demás. Para aquellos que no tienen hijos sí que es un tema más personal, el cuidado propio, hay que tenerlo casi todo el tiempo en la mira, porque si tú no estás cuidando tu mente, si tú no estás cuidando tu corazón, si no estás cuidando tu cuerpo, estás generando una cantidad de factores que en algún momento estallarán y se mostrarán de algún modo, por medio de enfermedad o por medio de situaciones como la que estamos hablando, como la ansiedad. Y lo ideal es eliminar esas posibilidades, pues es lo ideal, pero pues no es tan fácil muchas veces dependiendo las personalidades. En los niños me causa curiosidad cuando estaba preparando este tema y es como en los niños, nosotros los adultos podemos estar transmitiendo esa necesidad de hacer las cosas perfectas, de hacer las cosas sin errores y empezamos a construir personalidades en nuestros hijos o en nuestras hijas que hacen que ellos mismos estén autoexigiéndose en cosas que no deberían. Cosas como tengo que hacer un trabajo perfecto, si no limpio perfecto mi habitación, si no tiendo perfecto mi habitación y todas estas cosas para satisfacer en principio, cuando son niños para satisfacer al adulto o para ya adquirir una recompensa de parte de algún maestro o de alguna figura de autoridad. Tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en que nosotros estamos educando y la forma en que nosotros mismos como adultos nos estamos mostrando ante nuestros hijos o ante nuestros alumnos, porque somos figuras de imitación y es demasiado fundamental el papel que jugamos en la vida de nuestras niñas en que tengan una juventud con sanidad mental, con un corazón sano, en donde ellos puedan desenvolverse con tranquilidad, bajo la medida que Dios nos pide, bajo la medida de lo que debemos ser nosotros. El Señor en ningún momento nos está pidiendo perfección, el Señor siempre nos habla a nosotros como imperfectos, capaces de vivir en Él, el único perfecto que es Él, el Señor. Nadie necesita perfección en esta tierra, ni tus hijos, ni tú como trabajador, ni tú como trabajadora, ni tú como ama de casa, nadie es perfecto, el único perfecto es Dios. En aras de tener una tranquilidad, de tener esa paz, el Señor nos deja en su palabra, unos versículos, un versículo que me parece espectacular, porque aunque es común y lo escuchamos seguido, pues aplicarlo no es tan fácil cuando estamos en situaciones así. Yo sentí en el corazón que debía hablar con este versículo, sentí que el Señor me mostraba este versículo y me decía, léelo con detenimiento y repara en lo que realmente les estoy diciendo allí, en lo que realmente deseo de ustedes. Está en Filipenses 4, 6, 7 que dice, El Señor sabía y sabe perfectamente cómo nos creó y sabe y conoce cómo nos podemos desenfrenar el momento de nuestra vida y no reparó en dejar en su palabra las herramientas. Vuelvo e insisto, como les he dicho en todos los videos, las herramientas las tenemos, el punto está en buscarlas, en conocerlas. Así que cuando nos dice por nada, estáis afanosos, nos está diciendo, por nada, es por nada, o sea, no dice por algunas cosas no te afanes, dice por nada, porque dice que Él conoce nuestras peticiones, las del corazón. Y que están las oraciones y nuestros ruegos están en la presencia de Él. Es decir que todo lo que nosotros sentimos, hablamos, esperamos, están en la presencia de Él. Él no está ignorándote a ti, Él no está ignorando lo que tú estás sintiendo. Pero Él también espera que nosotros hagamos nuestra parte. Nuestra parte es confiar, nuestra parte es creer y con paciencia llegar a ese galardón de lo que estamos esperando. Por eso al finalizar dice, con acción de gracias. Cuando tenemos un corazón agradecido, nuestra vida y nuestra mente y nuestro cuerpo generan una dinámica diferente porque estamos entrando en la onda de yo creo, yo ya agradezco, aunque no veo, de la fe. Es diferente decir gracias Señor porque, que estar diciendo, pero Señor no me escuchas, pero Señor cuánto tiempo ha pasado, pero Señor cuánto más tengo que esperar. Cuando cambias tu discurso al agradecimiento, la queja desaparece. Y cuando la queja desaparece, tu vocabulario cambia. Y si tu vocabulario cambia, quiere decir que tus pensamientos están cambiando y tu pensamiento cambia, estás modificando una cantidad de transmisores neuronales en tu cabeza. Y para tu cuerpo y para tu bienestar, eso genera otro ambiente, otro ambiente en tu cuerpo, otro ambiente en tu sistema nervioso. Todo lo que hemos venido hablando ha sido una secuencia una tras otra, una tras otra, pero el fondo sigue siendo el mismo. El Señor está en control. El Señor ha dejado promesas en la palabra y me ha mostrado esta promesa que está en Isaías 41.10. Dice, tú, cuando dice tú, coloca tu nombre allí. Yo digo tú Estefanía, tú Jennifer, tú Yuri, tú Santiago, cada uno a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Así que nos está diciendo, a ti, tú, ser humano, tú, persona, te elegí de donde estabas, del lugar en el que te encontrabas, te llamé y te dije que eres mi siervo y que me ha escogido. Entonces, entendamos lo que nos está diciendo cuando nos dice que nos escogió. Nos está diciendo, no te desalientes, porque yo voy contigo, yo soy tu Dios. Y dice, te fortaleceré, nos está prometiendo que nos dará la fortaleza en los momentos que nos falte. Y ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Quiere decir que aun cuando haya injusticia en nuestra vida, Él nos sostiene con la diestra de su justicia. Quiere decir que no hay nada que tú estés viviendo que sea injusto, que vaya a quedar en el olvido. Quiere decir que Él te ha fortalecido y te seguirá fortaleciendo en cada instante que lo necesites. En la medida en que nosotros entendamos que no debemos afanarnos, nuestra ansiedad desaparecerá. Cuando la confianza aparece, cuando la confianza en nuestro Creador, cuando la confianza en lo que Él nos ha dado en nuestras manos, en nuestras capacidades, Él nos ha equipado con todo. Ejercita tus capacidades. Ejercita tus capacidades laborales, ejercita tus capacidades sociales, ejercita tus capacidades familiares. Fortalécete tú también. Haz esto que dice el Señor. Confiemos, confiemos. Y los pensamientos nuestros, alineémoslos con los de Cristo Jesús. Si nosotros alineamos nuestros pensamientos con los del Señor, nuestra paz vendrá sin necesidad de llanto, sin necesidad de angustia. Pidámosle al Señor en oración que nuestros pensamientos estén alineados con Él. Así que, mi querida Iglesia, les mando un abrazo muy grande. Es un placer, como siempre, para mí compartir con ustedes de mi conocimiento y de lo que el Señor me da. Espero que sea de utilidad para ustedes. Los abrazo y les mando un abrazo gigante pidiéndole al Creador que sea Él alineando sus vidas con los propósitos que Él ha creado para cada uno de ustedes y que sus pensamientos y sus pensamientos y sus oraciones estén alineadas a la voluntad del Padre. Todo esto en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.